Una cosa muy importante, que no están evitando o no están discutiendo quién ha sido, que ha sido responsable la autoridad del hecho, no está en discusión. Mi hijo recibió el disparo del señor Elmelaj. A partir de ese momento, quedó sin la quinta vértebra cervical, con un proyectil alojado en la cuarta vértebra cervical, en la médula, y fue al hospital. El hospital lo que logró hacer con mi hijo durante 42 días, fue mantenerlo con vida. No pudieron estabilizarlo. Mi hijo fue cayendo de a poquito. En vez de caer a un precipicio y que se hubiera hecho, producido la muerte en el lugar, o días después, durante 42 días, gracias al cuidado de los médicos de la clínica Santa Clara, lo fueron manteniendo con vida. No tenemos miedo de nada. Nosotros estuvimos ahí 42 días y sabemos perfectamente que todo lo que mi hijo sufrió fue a causa del disparo y que el deceso de mi hijo fue por culpa del disparo, por dónde fue, por cómo fue, por todo. No tengo miedo absolutamente de nada, todo lo contrario. Esto va a servir para reafirmar todo lo que sabemos desde esos días. ¿Tú crees que al haber pedido esta nueva prueba, de alguna manera está asumiendo que fue quien disparó? Porque si no, iría por otro lado. No ha declarado nunca nada. Eso se supone. Él no declara.